Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity Y bueno, estamos aquí, como no, como no, como no, chaval, chaval, me encanta este juego, estoy flipando con este juego Y hacía ya un ratillo que no jugaba, así que bueno, vamos a ver si no me quemo Que parece que no puedo avanzar por el fuego, lo cual vale Y esto que es, esto que es A ver, Notre Dame, vamos, wow, chaval, eh, podemos verlo un poquito, acercarlo, pero bueno Por cierto, creo, creo que los notas, porque me he informado, he leído un poquito las cosas y demás, editar Y creo, no lo sé, seguro, pero creo que los señores, o sea, a ver como lo explico Los que están detrás de la máquina del Animus Son Chao y la chiquilla esta de los otros Assassin's Creed Lo cual ya me imaginaba Porque además me, bueno, no me imaginaba, pero me sonaba bastante la cara Vale, de la muchacha al principio del primer capítulo Lo que pasa es que no es ella ni de coña, o por lo menos si es ella La cara ha cambiado completamente No sé por qué estoy yendo por aquí, pues porque aquí esto no lo voy a poder pillar O sea, aquí no debería entrar porque estoy, de momento, estoy poco avanzado Pero, pero, ya sabemos que por aquí se puede Así que de momento, de momento lo que vamos a hacer He ido, por cierto, a intentar comprar un arma Pero lo único que puedo comprar Pues viene siendo Bombas de humo, ¿no? Y medicinas Así que, nada, vamos simplemente a escalar esto ¿Podremos escalar por aquí? Supongo que no Vale, bueno, se me autodirige Perfecto, perfecto, lo cual es genial Vale, 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 vale Lo han hecho más fácil Por aquí no puedo, pero si salto para la derecha No puedo saltar ahora automáticamente para la derecha Qué coraje Bueno, no pasa nada Aunque, aunque estaría bien, ¿no? Que pudiésemos saltar en determinadas situaciones Pero bueno Aquí Esto está como en ruinas Y Y Ahí está, vale Y sí se puede escalar Perfecto Vale No sé si Es que no me atrevo, ¿no? No, 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 no Ni de coña Venga Escala por aquí Y tan tranquilo, chaval Qué chula Notre Dame Madre mía, ¿eh? La habéis visto en el capítulo anterior al final Y ahora también, ¿no? Al principio de este capítulo Así que Chaval Que me la juego ahí Me la juego Vale Está arriba mía Por aquí no se podrá, asegurame Vale, no, no No se puede Vale Aquí habrá que encontrar Pues la forma precisa Precisa para Escalar Que por aquí no es Pero yo lo que quiero es pasar al lateral Ahí está Vale Y Y bueno Esto tiene que ser por ese lado Por aquí tiene que ser Vale Y Y no llegamos todavía Por aquí tiene que estar No Todavía no Y Por aquí tiene que ser, ¿eh? Ya quedaría poco Aquí a lo mejor Madre mía ¿Dónde es el sitio? ¿Cómo ¿Cómo escalo yo por aquí? Porque por aquí no se puede Correcto Pues Pues no tengo Ah, bueno Espérate A lo mejor Esto se une Amigo Claro Hay que saltar por arriba Y ya está Vale 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 ¿Lo veis? Amigo mío Pues nada Venga Dale 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 Perfecto Siempre hay alguna rejilla Esta media abierta O algo así, ¿no? Vale Y perfecto Sí señor Sí señor Ya pues Ya prácticamente estamos Ahora Habría que ir por aquí Aquí no hay nada, ¿no? En plan Secreto No Parece ser que no A lo mejor luego Sí hay algo Pero Creo que no Así a priori Me parece a mí que no Así que bueno Ya podemos Sincronizarnos Con todo París Bueno Con esta Con esta No sé cómo llamarlo Con esta región, ¿no? De París Y la verdad es que es hermoso Ahí vemos el río Sena Creo que es Sí, hombre No Lo sé, lo sé Y Y Aquí vemos que no hay más nada, ¿no? No hay nada Así que bueno Salto de fe No tengo fe Pero Chaval Por un momento Quería que no Que no saltaba bien Bueno Aquí vemos una hoja No sé muy bien Esa hoja De qué será Pero lo que me interesa Venga, señores Hasta luego Lo que más Me interesa Es como el periódico, ¿no? Vamos a A verlo Por aquí es Tiene que ser por aquí Aquí es Interactuar Le Patriotique 1789 Tal, tal Vale ¿Cómo, Carno? ¿Quién me llama? ¿Alguien me ha llamado? Vale ¿Alguien me ha llamado, eh? ¿Cómo que interactuó? Ah, que puedo seguir interactuando Ah, guay Guay, guay, guay Bueno, pues tenemos que ir directamente hacia allí Madre mía ¿Cómo está esto de conflictos? Chaval, chaval, chaval A ver, a ver, a ver ¿No queréis que os meta un guantazo, no? ¿Eh? Vale Se han cagado, se han cagado Bien No sé A medida que avance en el juego Ya iré viendo Los problemillas que tenga, ¿no? De control y demás Porque ya sabéis que esto tiene siempre problemas Sobre todo si visteis el capítulo anterior Que fue que Bueno En la presentación Ni más ni menos Bajando una cornisa Pues supuestamente Abrió un agujero en el suelo Y me caía No sé A la nada Y me sincronicé Por supuesto Así que nada Ya estamos aquí En En Cero coma Y Y Renacer Aquí No sé muy bien Así Aquí es que me voy a poner un look Guapo, guapo Ahora que Arno no está en la prisión Hay que buscar a Beyec Y hacer unas cuentas Unas cuantas preguntas al viejo Pues nada Recompensa cero de cuatro Uh, está lloviendo Todavía no me ha llovido Supongo que poner la dirección Sería muy vulgar Y Y no sé si habéis fijado Pero la vidriera de arriba A ver si nos deja Se parece En demasía Digo yo Porque es idéntica A A Al Al reloj No, es que no sé cómo se llama La tapita A la tapita del reloj ¿No? Al tallado No, tallado No, no estaría bien dicho Vale Supongo que habrá que subir Esto ya Eh, eh, eh Por aquí Por aquí Esto ya me lo deja ver claro Todos estos andamios Y demás Uh, sí señor Cómo Me encanta, me encanta Y bueno Fijaos qué bonito Fijaos qué bonito Chaval La iluminación de las vidrieras Es Buah Buenísima Buenísima Mira el incienso Chaval Los santos por ahí Santos por ahí Santos por allá Pip, 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 pip Vale Ya tendremos que subir Pero será más adelante Aquí así a priori No sé muy bien Qué es esto Guapa Quizás Quizás Vamos a ver Lo que hay aquí detrás mía A ver si puedo No, no, salta Ay, no puedo A ver, a ver Tengo que poder, ¿no? No sé, no sé A ver Quizás el rayo de sol Ha dicho A ver, ¿dónde hay un rayo de sol? El que se ilumina por ahí, ¿no? No No hay ninguno Que traspase Pues A ver Así a priori Estoy un poco perdido Con gallo incluido Si consigues sacar La cabeza del trasero Intenta encontrarnos Sí Supongo que será una bajada Por eso Pero Vamos a ver Vemos esas Bueno, venga Vamos a subir un poquito Y ya desde arriba Pues se verá Todo un poquito mejor Digo yo, ¿no? No lo sé Tampoco Soy aquí adivino Venga Para Al lado Y Ahí está Espectacularmente bien Y supongo Que ya desde aquí Habrá que moverse Amigo Vale Ahí ya veo algo Y aquí Veo otro algo Supongo que Al principio Tendremos que ir Para acá Para allá Perdón Uoh chaval Vaya giro raro Que ha dado ¿No? Vale Perfecto Bueno No era ese mi objetivo Pero Hay como Lag ¿No? Interactuar Y aquí Pondremos el rayo ¿No? En alguna zona O veremos A dónde Va el rayo ¿No? O algo así No sé El signo De los Asesinos Indica que A la izquierda Jeje Oh Vale Pues ya podremos Llegar a esa zona Supongo Que guay Fijaos el efecto De lupa Que tiene ¿Eh? Tiene un efecto De lupa Bastante Guay Eh eh Espérate Que esto va Por tiempo Esto va Por Por ahí No es Si Si No No era por ahí Aquí ya ha llegado No 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 es aquí Ya 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 no lo hago Me cago en panini Tío Me cago en panini En sumatra Y en todo Bueno no pasa nada No pasa nada Podremos Volverlo a hacer Me he puesto nervoso Yo me he puesto nervoso Vale Seguimos para adelante Vale Tiene un tiempo Que la verdad Es amplio Así que no hace falta Correr mucho ¿No? O sea Con ir tranquilo Tampoco Tampoco pasa nada Aquí hay como una especie De lagueo ¿No? Cada vez que paso Esa zona Pero bueno Vale Giramos otra vez Y Ahí está el cronómetro Perfecto Eh Hola Bajas Vale Bajas o subes Yo Yo subo Vale Perfecto Y ahí está Ahí como no llegamos A esa zona Pues tenemos que Ir por aquí Madre mía Y aquí Y ya aquí Tranquilamente Perfecto Vale Y aquí Bueno pues Suicidio Y bola Si que has tardado Mendrugo ¿Qué es este sitio? Un santuario Donde aprendemos Y nos preparamos Lejos de los ojos Del enemigo Vale Una cosa que tengo ¿Puedes huir de una mazmorra? No es una mazmorra Es un centro neurálgico Desde estos túneles Podemos llegar a cualquier parte De la ciudad Sin que nos vean Lo vemos Y oímos todo ¿En serio? La visibilidad Parece un problema ¿No preferirías algún lugar Con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil Durante 600 años Mendrugo Mj ¿Y cuánto tiempo llevas ahí Esperándome en la oscuridad? No mucho Guillaume te vio Desde el campanario Mmm Vale Esa era una de las cosas Que iba a decir Tu entrada Espectacular ¿Te burlas de mí? No, no En serio Muy teatral Cállate Es aquí ¿Qué crack el juego? ¿Qué tiempo se aproximará? Es una de las cosas Que iba a decir Que bueno Si tanto tiempo he tardado Tanto tiempo habrá esperado El nota Pero aquí Han dicho que bueno Que un consejero O alguien Me vio Entonces pues avisó Para que se pusiera Ahí en forma teatral ¿No? Como ha dicho Esto parece una secta ¿Eh? Madre mía Culpable Culpable Así que El hijo de Charles Dorian Regresa aquí Meleg dijo que no vendrías ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir De mis errores Me siede la ser Mi padre Quiero redimirme La muerte del gran maestre De la ser Epesa Ese Me suena un poco ¿Acaso importa? Igualmente Es culpa mía Madre mía Sayakun Muy bien Sayakun Sayakun Desde la oscuridad Saliste a la luz Desde la luz Volverás a la oscuridad ¿Estás listo Para recorrer La senda de la isla? Si es un modo elegante De preguntar Si necesito ayuda Si Pues bebe Uff Pues tengo sed La verdad A ver A beber No sé si me va a dejar Esto inconsciente o no Sería típico Pero bueno Ahí el lagueo ese Chaval La bajada esa de frames Qué lástima Madre mía Estoy flipando Wow chaval ¿Dónde estoy? No voy para atrás Porque obviamente No va a haber nada Hola No cuántos cuadros Ostras Ahí estoy yo Con mi padre Que supongo Sería Asesino Juventud Adultez Muerto Muerte Me cago en diez Chaval Esto qué rayadura es Ah por cierto Por si no lo habéis leído Nuestra mujer Nos abandonó Porque se enteró Que nuestro padre Mataba Y entonces Pues cuando nosotros Nacimos Nos abandonó O algo así Fíjate Fíjate Qué mareo ¿No? Y qué tengo que hacer yo ¿Saltar o algo? Supongo que será saltar ¿No? Porque otra cosa Sí Saltar Nuestro padre muerto Y el último Es que no he visto bien Los cuadros El de mi padre sí Pero los demás No lo he visto bien Corre Este es el sitio Este es el sitio Que voy a ir Hacia la silla O voy a intentar Descubrir Quién ha matado A mi padre O cómo es esto Es imposible ¿No? Esto obviamente El subconsciente Y la bebida Ha tenido que activarme Algo De él En serio Guapísimo Esto ¿Eh? Chaval No R2 Y círculo Mientras Ah, vale Ah, vale Guay Vale, vale Por aquí supongo Vale, R2 Y círculo Es en plan Es un asesino O es un templario Porque a mí me da la sensación De ser un asesino Literalmente Y sin el literal La nota La nota Tiene algo que ver No creo, ¿no? O será un hilo conductor Sí Es un hilo conductor No has hecho bastante Para pagar la bondad De mi padre En serio Esto está muy guapo Parece que has causado Un buen jaleo ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia Y tú todavía peor Madre mía Qué locurón Vete Los distraeré Ay, ¿ahora el diálogo Se repite o cómo? ¿Hay varios caminos? ¿O qué? Señor de la sal Tengo mucha suerte De contar Señor de la guerra Y ahora estamos En el teatro No, ¿no? ¿Ahora dónde estamos? Sí Creo que estamos En el teatro Bueno, no es el teatro No sé cómo se llama Mira Chaval Es que Esto me lo tengo que repasar Luego cuando lo edite lentamente ¿Y aquí qué pasa? Está muerto Muerto Vale Jugador desincronizado Le da a círculo, ¿eh? Ojo Le da a círculo Cuando me ha atacado Ah, mata al asesino Ah, vale Que era una especie de misión Vale, vale, vale Que ahora me entero No lo sabía Vale, 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 vale Pues le había dado al círculo En plan Como en el asesino Cuando viene una asesina Estas A intentar Atacarme Por la espalda Obviamente Tengo que rodearle Pero mira también Para detrás Algunas veces Espero que no tenga Ningún compinche Por aquí La verdad A ver Me dejáis pasar ¿Qué cojones? ¿Soy yo, no? No, no sé quién es Pero tiene la misma cicatriz Y la misma barba Son las palabras Que renunciaron Nuestros ancestros Las palabras Que dan vida A nuestro credo Aleja tu hoja De la carne De los inocentes Oculta No pongas en peligro A la hermandad Que estos preceptos Se graben en tu mente Cúmplelos Y prosperarás Incumplirlo Será tu perdición Arriba Asesino Arnaud Dorian Ha muerto Ha sido borrado De este mundo Y sus fallos Y sus fallos Y pecados Ahora son polvo Esta noche renace Como novicio De la hermandad De asesinos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Renacer Estupendo Estupendo Wow Wow chaval Hola de nuevo Ahora que ya conoces La vida de asesino Estás dispuesto A unirte a nosotros Y luchar Alfil carga el archivo Enseguida El mes pasado El mes pasado robamos Un archivo multimedia De abstergo Con una información Sorprendente No compartiremos El hallazgo Con cualquiera Al pulsar Reproducir Te unirás A los asesinos Si estás dispuesto A enfrentarte A la amenaza Y salvar el mundo De las garras De abstergo Pulsa reproducir Siéntate Y descubramos La verdad Madre mía Madre mía La chiquilla Esa me recuerda A una serie De La serie Esta que están Echando de los vengadores Pues me recuerda A la científica No sé Tiene una cara Así similar Si, si, si Ya le da Level 5 Vale Vamos a ver Un video De 2 horas Ponía ahí Esperemos que no Abstergo Industrias Mendel Grossel Ahí, ahí Tan rápido ¿No? Se teorizó Que el ADN humano Se basaba En el modelo De triple hélice Unos años más tarde El trabajo De Crick y Watson Desmontó Esta teoría En favor De la doble hélice Hoy en día Sabemos que la doble hélice Es indiscutiblemente La base de la vida ¿Por qué la teoría De la triple hélice Fue tan popular? ¿Por qué los rayos X De Rosalind Franklin Parecían confirmarla? Resulta que Las muestras iniciales Procedían de pequeñas Trazas de ADN Precursor Una antigua raza Cuyos raros genes Están integrados En los nuestros Ahora sabemos Que el ADN De triple hélice Es la base Del genoma De los precursores Es la piedra Roseta genética De nuestra era Si lo desciframos Si secuenciamos El genoma Precursor completo El conocimiento Obtenido Sería ilimitado Con la tecnología Del Animus La historia De los precursores Se abrirá Para nosotros Por primera vez Descifraremos Antiguas lenguas Y una tecnología Milenaria Será toda nuestra Imaginemos Las posibilidades Si dominamos La tecnología Que sustenta Los fragmentos Del Edén Tales descubrimientos Serían más importantes Que la división Del átomo El año pasado Encontramos Una muestra Rica en ADN Precursor En un donante Cuyos genes Contenían ADN Humano Y precursor En una proporción Increíble 25 a 1 Empezaremos A trabajar Con esta muestra Nuestra meta Es descifrar La triple hélice Secuenciar El genoma Precursor Y cambiar El mundo A mejor Para siempre Bienvenidos Al proyecto Fénix Ostras Pues me uno A Abstergo Jejeje ¿Te imaginas? Madre mía Ahora las preguntas Serán ¿Y por qué queréis Destruir a Abstergo? Porque parecen Que lo más Buenos El año pasado Abstergo se hizo Con el cuerpo De un sabio Una raza de humanos En los que prevalece El ADN antiguo 25 a 1 Es que impulsó La búsqueda De más sabios En el pasado Y el presente Cuantos más Se encuentren Más cerca Estarán De su objetivo Final Hemos bloqueado Sus intentos De encontrar más Pero Abstergo No dejará De buscar Hasta que Secuencien Un genoma Precursor Completo ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué Un asesino Que vivió La revolución Francesa? Resulta Que en algún Momento De su vida Arno Entró En contacto Con otro Sabio Necesitamos Que averigües Cuando y dónde Ocurrieron Esos encuentros Si Arno Estuvo presente Cuando ese Sabio Murió Abstergo Hallará Su cuerpo Naturalmente Queremos Encontrarlo Primero Y aquí Es donde Entras tú No será fácil La memoria Genética Debe explorarse En el orden Correcto Para mantenerla Estable Pero estamos Convencidos De que serás capaz Y no estás Tolo Otros iniciados Asesinos Como tú Están colaborando En finalizar Esta lucha Si necesitas Más experiencia O entrenamiento Busca su ayuda Muy bien Cargando nueva Secuencia Madre mía En serio Esto Chaval Flipas Con cada Capitulito Flipas O sea Flipas Los pelos De puntita 4 de enero De 1791 Vemos aquí Un poquito Más de Sublevación Y vemos Aquí Arno Arno Tengo otra cosa Para ti Cuanto más Tiempo Pases con Arno Más datos Tendremos Para incrementar Tu sincronización Con él Y para Activar Sus habilidades Mira Echa un vistazo A esto Habilidad De asesinos De bloqueadas Se han desbloqueado Nuevas habilidades De asesinos En el menú Habilidades Vale Aquí bueno 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 Aquí hay habilidades Por un tubo La verdad Piel dura Dura No sé muy bien Lo que es Vale Cuerpo a cuerpo Vale Maestro de armas Largas Está guay Completa la secuencia Cinco Lástima Maestro de armas T una mano O sea Armas normales Como una espada Y tal Se completa La secuencia Cinco Gracias Y Golpe Desequilibrante Ah Ostras Que guay A ver Un ataque Desequilibrante Aturde al enemigo Durante un instante Mantén X Durante el combate Eso no me lo han enseñado Todavía Vale Esto Secuencia Nueve Ejecución Terrestre Como A ver Vamos a verla Otra vez Chaval Pues está guay ¿No? Y maestro De las armas Pesadas Chaval Guay también Aunque yo no soy No soy de pesado La verdad Bien Después tenemos A distancia Armas a distancia Tenemos el típico Pues La típica Pistola Vale Normal Luego tenemos Al hijo de asesino Al hijo Ah vale Bombas ¿No? Y consumibles Y demás Vale Bolsa de dinero Que casualidad Y luego tenemos Esta también Que todo esto Está desbloqueado Que Es una bomba Cegadora ¿Vale? Cegadora O de humo También ¿No? Por lo que veo O se llamará igual O mejora De la hoja De la hoja Que permite Disparar dos veces Sin recargar O lanzar hojas En lo que se Esto es como si Fuesen los cuchillos ¿No? Y Oh Chaval Una nube Venenosa Está bastante bien También ¿Eh? Vale Pues De momento Tenemos La pistolita Sigilo Luego tenemos Bueno Aquí lo veis Tampoco me voy a poner Yo a leer todos Y además No puedo Con la mayoría Ostras Fijaos esto Esto si es interesante Vemos el tutorial Vamos a ver el tutorial Cerrajero Vista de águila Cerrajero Desbloquea esta habilidad En el menú De habilidades Vale Esto hay que hacerlo En cuanto se pueda La verdad Porque yo creo Que es importante Luego tenemos Cerrajero 2 O profesional Y 3 Que ya es maestro Madre mía ¿No? Que crack Aún más Mejorada Vale ¿Y cuál es la diferencia Entre este y el otro? Que tardo más Que tardo menos No lo sé O que hay determinados Tipos de De cofres O baules No lo sé Vale Comprar Camuflarse Con el entorno Genial Asesinato doble También lo tengo Muy guay Y asesinato aéreo doble Que todavía no lo tengo Muy bien Es bueno saber Que no lo tengo Vale Esto es vida Tengo ya el 1 Piel dura Vale Piel más dura Luego está Piel durísima Y piel de hierro Estupendo Estupendo Pues nada Ya hemos visto todo Mientras estabas manos A la obra Le pedí al Phil Que investigara Los recuerdos de Arnaud Era un tipo ocupado ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa No sé tú Pero yo juego A muchos juegos multijugador Así que pensé Que te gustaría probarlo Son misiones Bien Voy a abrir un momentito Misiones cooperativas Algunos misiones A ver Espérate Eso puede Bueno Pues a lo mejor Hago una ¿No? ¿Por qué no? Está guay Distorsiones de Elix Chaval Esto tiene Esto tiene mucho Esto tiene mucho Así entenderás mejor De qué va nuestra organización Camina hasta la señal Y recibirás todos los detalles Los he marcado en el mapa Vale ¿Por qué me lleva aquí otra vez? Ahí vamos a pillar esto En cuanto pueda ¿Qué va a hacer ahora? ¿O no? No me deja Tío Arma larga Sí, sí, bueno Ahora me está enseñando todo Vale Pues no me deja acceder al cofre Qué lástima Apartaos, escoria Apartaos Ah Mira Pisoteo la bandera de Francia Bueno Deslizamiento rápido Asesinato aéreo Plutal Tío Me encanta la iluminación Vale Seguimos para adelante Venga Dale, dale Dale, colega Dale, colega Perfecto Y perfecto Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, pues Yo diría que Que sí, ¿no? Venga ¿Cuál es la misión? La misión Es prepararte en tu posición Y no hacer preguntas, mendrugo Vivo para servir ¿Cómo me molesta lo de mendrugo, eh? Me molesta Pero tela La dificultad de la misión Se indica con diamantes Tal, tal Muy bien, ¿vale? Es sencillo Y vemos ahí cositas Vale Lo único 3 de 0 de 3 blancos eliminados Vale Venga Por ahí Y por aquí Bueno, pues Estamos aquí de nuevo He hecho un corte Porque es que me han tenido que llamar Y demás Y Y vamos a ver Mata a los guardias Y sabotea la alarma Vale 3 blancos Asesinatos de cobertura Vale Aquí por lo menos Me indican la misión Para hacerla con éxito ¿No? Y Vale Ahí está para sabotear Aquí está Un nota para matar Y ahí está Otro señor Vale Pues yo creo que Estoy mal posicionado O no O no No lo sé Vale Aquí tenemos a otro El cual Vamos a intentar ir por aquí Aunque está mirando Para acá Sí señor Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Vale Ahí no hay gente ¿No? No Parece que no Vale Hay dos más Vale Lo escucho La pared llena Es Espérate 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 Que por aquí Se puede ir Y por aquí Voy a ir yo Por aquí Voy a ir Yo del tirón Vale Vemos ahí dos El problema En un principio Es el hombre ese Que se está dando La vuelta Más o menos Eh No has visto nada No has visto nada Es que lo he hecho fatalmente mal ¿Viene para acá? No, ¿no? Vale Vale Nada No me ha visto Cree que me ha visto Pero eh No me ha visto Vale Creo que al primero Que hay que cargarse Es el de El de ahí ¿No? Sí Yo diría que sí Yo diría que sí Yo diría que sí Vale, 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 vale Corre Corre, corre Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Y me la he jugado De una forma increíble Pero eh Me la he jugado Estupendamente bien La verdad ¿Cojones? Me están pegando Bueno No tengo tiempo ahora Para ayudarte Loco A ver si el nota ese Se larga Espero que no me vea Ahora No, parece que no Sí, sí Bájate, bájate Sí Por los pelos Pero que no Por los pelos Se llama Me esfuerzo demasiado Solo es una sombra Vale Vale, voy a ir por aquí Porque no me atrevo A cagar la hora Ya que estoy Prácticamente bien Aquí dice Asesinato desde cobertura Por lo tanto Tiene que ser Claro Tiene que ser Desde la cobertura Y la he liado ahí Vale, vale Ven, ven ¿Quién ha sido? Pero no te quedes ahí mirando Asómate Intenta ayudarle Que está todavía vivo Fíjate Está respirando ¿No lo ve? Bueno, pues nada Esperaremos un poquito No me la voy a jugar Voy a esperar un momentito Y ya está Es que tampoco Sé muy bien Lo de la cobertura Lo de la cobertura ¿Se refiere solamente A estar así? ¿O se refiere también Si estoy En una posición Elevada? Bueno, chaval El nota este Ni Parece que No se mueve No, si encima Va a venir para acá Bueno, pues ya está Hecho Del tirón Madre mía Pues me ha costado Un poquito Y ahora sabotea esto Perfecto Madre mía Guay, guay, guay Mátalo Vale, ya está Está hecho Completado Y el tirón Y el tirón de gusel Ha aceptado generosamente El precio 40% Un acto desesperado ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también Tu confianza es contagiosa Si ver Haré que preparen el carro Estos son los detalles Quiero que no haya problemas Por supuesto Que no haya problemas Me ha asustado Hombre, ¿qué tal? Un abrazo Perfecto Lo que queremos O lo que quieren Vale, bomba de humo Sí, ya Ya sé Gracias Venga, me voy Hasta luego Un placer, ¿eh? Pero hasta luego Vale, muy bien Y vamos por aquí arriba Por aquí arriba Corre, 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 corre Eh, eh Bueno, pues yo voy por aquí Porque soy más guay Yo Toma ya, chaval Qué agresivo Qué agresivo Qué pasa Bueno, pero hay que intentarlo, ¿no? Mira, estoy Qué feliz va A ver Extremista Círculo Cerrar Pues, eso Ajá Chaval Vale Vamos a interactuar Eh, no he interactuado Ahora Bueno, no lo podemos ver del todo Pero da igual Él nota que está ahí arriba Vale, cerrar Cerrar Sí que está ahí arriba Chaval Me ha dejado solo Vea el ca... Bueno, a lo mejor es que Simplemente, pues Se ha ido a lo suyo Y... Vale Creía que... Creía que se iba a tirar así De cabeza Pero bueno Fijaos el color Qué bien Color a río Y a un poquillo de mierda Pero bueno Esto es el colmo No vemos a si Veas desde hace un año Y dejas que se marche Solo porque su nombre No estaba en un puñetero papel Aún no es el momento Demasiadas variables Demasiados cabos sueltos Claro, lo que queremos es saber ¿Vamos a perderlo? Estará en... ¿Y esto? Podrías haberme lo dicho antes Chaval En serio Esto tiene mil y una cosas Bueno, ya hemos terminado de hablar Pues interactuamos Madre mía Qué guapada Yo tengo que dejarlo ya aquí Chaval Pero es que... Es que claro Si subo un capítulo De una hora y media Pues seguramente me mataréis Aparte que tardaría Como unas 20 horas En subirse Y creo que no estoy Creo que no estoy exagerando Vale Aquí está Para comprar armas Y aquí vamos a comprar Pues nuestra primera arma Pistola, supongo Bueno, ¿y ahora qué? Llevaremos este libro Lleno de datos De los templarios a Mirabot Que no hará nada No pareces tener Buen concepto de él Es un político Se considera Un gran pacificador Se cree capaz De poner fin a la guerra Entre asesinos y templarios Finalizar felizmente La revolución Y persuadir A perros y gatos Para convivir En paz ¿Y eso es malo? Es un tremendo Delirio de grandeza Los templarios En su peor momento Desde que Arrió Jack de Molay Y nosotros Persiguiendo a contrabandistas Mierda Mierda Los agentes aduaneros Pueden respirar tranquilos Arfinó a muertos Ah, pues mira Ahora me suena el negro Al que os decía Nobles capturados Parece un poco Fuera de su edad ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado Un año coartados Por tu tregua Lo sabríamos Quizá tenga razón La tregua Era con el gran maestre De la ser El hombre lleva muerto Dos años Quien esté al mando Ahora No va a quedarse De brazos cruzados Tal vez sabríamos más Si no hubiéramos dejado Escapar a Siver ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decididos A mantener la paz Pero hacer pagar Al asesino de Messier de la Ser Contaría para algo ¿Cierto? Sí, así es Pero no confundas Tu venganza personal Con una buena estrategia Si quiere matar templarios Que mate templarios Le he enseñado lo que sé Está listo Muy bien Asesino Te encomiendo ir a Notre Dame de París Donde encontrarás Al agente templario Charles Gabriel Siver Averiguarás sus secretos Y una vez lo hajas Le darás la paz Según nuestros preceptos O sea Muerte y luego Recuerdo completado Genial Pues nada Sigue a Belier Ponía ahí Eso no lo he hecho Creo Pero bueno En fin Ahora ya que nos han dado un respiro La verdad es que Un respiro Un respiro Perfecto Adiós Ciudadanos Venga Hasta luego Gente que no te conozco Está bien Ciudadanos Hombre Gracias Todo el mundo Todo el mundo ciudadano Ahora Vale Consumible Que es lo que os decía Pero ahora tenemos cosas nuevas Como habilidades Selección de equipo Y potenciadores Aquí en potenciadores No me aparece nada Ni siquiera la X No para darle Pero bueno A ver Selección de equipo Vamos a personalizar Armas Una mano Vale La típica espada Uy chaval Está muy bien Vale Tenemos otra espada Que me cuesta Ojo No cuesta tanto Bueno Esto es un martillo 250 Tenemos 3260 Tenemos aquí Pues lo que viene siendo Una espada En puñadura Cerrada Esta me gusta Un poquito más Está guapa Pero creo que me va a gustar Mucho más La cimitarra Sabía ya que era una cimitarra Esta también está bien El sable oficial Y a ver si encuentro Alguna que está Esta cual es Estrella matutina No Esta lo mejor Esta era La ropera Me gusta bastante La ropera por ejemplo Me gusta bastante En la cimitarra También Solamente que en la cimitarra Supuestamente era peor Así que bueno La podemos Compiratear 400H 400H De qué De De Elix Puede ser Creo que es de Elix Puntos de Elix ¿Y cuánto tengo de eso tío? 120 Pues no No tengo para piratearla De todas formas La compramos ¿No? ¿Para qué vamos a utilizar Ese dinero? Después tenemos 750 de No sé muy bien Todo Pero bueno Maza No letal ¿Por qué pone No letal? Aquí si pone letal Vale Tres estrellas Tres Aquí tres también El Blackamarte También está muy guapo Vemos aquí Que es un poquito más Más fuerte Más de parada Más daño Más velocidad Bueno alcance y tal Es lo mismo ¿No? Sobre todo Daño y parada Es lo que mejora Respecto al primero Fijaos No mejora Pero muchísimo Ojo Que está para mejorar A ver voy a probar Es que claro No me quiero gastar 200 Tío Ah no mejor Ah vale Los 200 Tengo 750 De lo que me piden Para mejorar Pero eso no sé Lo que es Hmm A de animos A de animos a lo mejor O almas No sé Almas no creo ¿No? Eso sería ya en el Dark Soul Vale Pues yo creo Que vamos a seguir Bajando Chaval Y esta Sin que Sin que Sin que Dea O sin cuedea Chaval Pues muy bien 125 ¿Estamos locos? Eso es mucho dinero ¿No? Eso sí Fijaos el daño Y la parada El alcance Y la velocidad Pues no varía A lo mejor Si varía En Si nos vamos Por ejemplo Al martillo Que estaba por aquí O a la masa Pero vemos Que no Que no varía Vemos que no varían Las cosas El martillo Tampoco El alcance Es el mismo Y la velocidad Es la misma Pues vale Las armas A una mano Son todas Con la misma velocidad Y alcance Lo único que cambia Es el daño Y la parada Genial Luego tenemos Armas largas Esta me mola Cantidubidubidé Y Daño y parada Velocidad Y alcance Vale Esta tiene Más parada Vale, vale, vale Esta ya fijado Chaval Un tridente Bueno Vidente Porque no llega A ser tridente Guau chaval La labarda Me encanta La labarda De media luna Aquí Tenemos Otra labarda Que también está Guapa Vete Corbin Ostras Chaval Pues esto Creo que me lo voy a pillar A lo mejor Con Uplay No lo sé La verdad Esto no se sabe Todavía A la barda Ligera Vale Vamos a ir bajando Un poquito Esto que es Chaval Corcesa De cruzado Madre mía Uff Partesana Ceremonial 125.000 Chaval Aquí parezco Yo que sé Tío Un mago Pero bueno Y aquí tenemos Maza larga Ceremonial Chaval Vaya Vaya Esta tela es guapo ¿Eh? Pesadas Un pico Como no Esto sería Muy de Ay ¿Cómo se llamaba la película esa? Que era No, no me acuerdo Da igual Luego tenemos aquí Un bardiche Guau Aquí tenemos Un hacha de marinero Que me gusta Aquí al O'Connor Un garrote Con pinchos Y si vamos Baja Oh chaval Gran espada Flamígera Que bueno Veis aquí Que la velocidad Y el alcance Baja Pero este Todas Las armas Y bracamarte Pesado Chaval Que está también Muy guay Aunque parece Que hay más mango Que hoja ¿No? Pero bueno Cuchillo pesado Madre mía Pues No voy a comprar Aquí nada pesado La verdad No me interesa Pistolas Que tenemos esta Daño Parada Velocidad Vale Aquí supongo Que la velocidad No sé si Ah pues si Mejora también La velocidad Y el alcance Es el máximo Vale Uh chaval Pistola de 3 disparos Claro Aquí hay que recargar La velocidad Se refiere A cuanto Recarga Uh esta es bonita Pistola larga Sólida Daño Y alcance Aquí lo que hay que fijarse Obviamente Es en el daño Oh Esta es la mejor ¿No? Pistola chapada En oro Sin lugar a dudas Esta es la mejor Pistola Fijaos Chaval Que guapada Luego tenemos Pistola de 5 disparos Madre mía Pistola de arno Pues muy bien Porque no la tiene Fusil de chispa Americano Vale Pues nada De momento Nos quedamos Con esta Basofia Así que Bajamos A rifles Uyuyuyuy Ah rifles No sabía yo Que también iba a haber Rifles aquí Vale Mosquete de chispa A ver Debes tener la habilidad Arma a distancia Para equipar esta arma Vale Luego fusil Madre mía Esto es una escopeta Ya eh Alcance Bueno pero el alcance También es largo Y supongo que Además no varía Parada O sea Puedo pegar con las Con los fusiles Y los mosquetes Y tal Y la mejor Para parada Sería esta Chaval Este rifle largo Es la leche Y tiene además Mucho daño Pero velocidad No tiene tanta Para velocidad Esta es mayor De velocidad Pero es velocidad De recarga Así que tampoco Me interesa mucho Porque para eso Están las pistolas No Si necesito Recargar rápidamente Es porque alguien Se me está acercando Para eso pillo la pistola No Si está lejos Pues me da tiempo De sobra Y daño Pero claro Pero tiene menos daño Así que la Chaval Esta de Me la apunto Esta es la que yo Voy a pillarme En algún momento Cuando yo pueda 25.000 Es bastante Pero bueno Y ya está Con chiles Y esta Esta no la había visto Pero esta es la mejor De todas Aunque esta es más bonita Esta a mi me gusta más En fin Equipo Vale Que da equipo También Os lo estoy enseñando Todo un poquito Vemos aquí Colores Chaval Está esto Genial Está esto Genial La verdad Madre mía Además hay bastantes Mira chaval Soy caperucita Rojo Bajamos otro poquito Este parece En plan Heroína Tío Vale Y ya no podemos Bajar más Esta roja Tampoco está mal Esta 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 si Rosas de invierno Púrpura Esta Este color No está mal Pero Hombre Para la función Yo creo que El mejor Es el azul La verdad Lo único Que quiero saber Es cuál Además podemos Conjuntarnos O cómo Ahora mismo Me gusta más Esta También podemos Tener esta Que también está bien ¿Cuál me gusta más? Esta o esta La amarilla Un poquito más Ah no No la puedo tener No No puedo No sé por qué Pero bueno En fin Cabeza Capucha No Madre mía Diferente estilo Este capucha Madre mía Chaval Y esto Lo que hace Es que te aumenta La salud Fijaos Y esta Lo que te aumenta Es el sigilo Salud Salud Sigilo Y salud Esto Está En serio Esto está genial Madre mía Esto está genial Vale Vamos a bajar Al tope Esta sería La mejor De todas Y tanto Que sería La mejor Me gusta Seguramente Eh Fíjate Estoy gracioso Y este También estoy gracioso Chaval Pues está Tela 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 De guapa Pero tela Pecho Madre mía En serio Esto está Muy guapo Esto está Pero tela 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 O sea Esto lo han hecho bien Tío Lo han hecho bien Esto no es como el rogui Que bueno Pongo una copia Y ya está Para mí Es la sensación Que da esto Que no es una copia Brazales Vale No creo que me gaste Los puntos en unity Porque No creo que merezca la pena Este Esta tiene buena pinta También Madre mía Chaval Y esto también Madre mía Esto está muy chulo Piernas Vamos a bajar del todo Para que esto tampoco O sea Enormemente largo Pero vamos También tiene Sus cosillas O sea Cinturones Oh chaval Este está muy guapo Cinturón de águilas gemelas Este está muy guapo ¿Eh? No sé Aquí veré Si hay alguno más guapo Que me guste más Aunque claro Así a priori Lo primero que tengo que conseguir Es Este tampoco está mal Es lo indicado Oh Y este tampoco está nada mal Y este tampoco Me gusta Este ya sobra Normal Normal Vale Chaval Pero está muy guapo Todo esto Además es que No es que tenga 6 o 7 No Es que tiene unos cuantos Cinturón de mosquetero De mosquetero Legendario Pues este El que me pillaré Próximamente Bueno Próximamente entre mucho O este chaval Este Es que Es que Es que se lo han currado Y atuendos Uh Uh Madre mía Bueno Este es el del templario Che Eh Che y Patrick El de Cormac Este es el de Assassin's Creed Rogue Que bueno Elcio Este es que me mola Lo malo que Si pudiese pintarlo En plan azul O cosas así Pues estaría genial Este este Edward Kenway Que fijaos como varía ¿No? Un poquito todo Aquí está el de Connor Wow Este también está guapo ¿Eh? Asesino Thomas Carnelon O como se llame Y el de Maestro Asesino Asesino Arno Potenciador activo El que tengo yo Amigo Potenciador cuerpo a cuerpo Premium Aumenta significativamente Significativamente El daño que infleje Durante 5 Esto es una tontería Vale Esto no es necesario Pues creo que ya está todo Selección de equipo Potenciadores Si no Potenciadores Ah no Aquí podemos comprarlo Pero vamos Esto lo veo yo Una tontería Pero bueno Consumir Vale Pues ya hemos visto todo ¿No? Chaval Madre mía Podría ser un capítulo entero Solamente enseñando todas las cosas ¿Eh? Ni hablando de ellas Pues lo que he dicho ¿No? Todo lo que me has mostrado Tú colega En fin Espero que os haya gustado Sin más Pues me voy de aquí Interactuamos Y nos encontramos aquí Con alguien ¿Jugar modo cooperativo ahora? Bueno, bueno, bueno Esto ya lo veremos Aparte Otro día Otro día De momento Otro día Así que me despido Aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Flipante Tío Flipante